Estoy aquí porque siento que quiero sacarme el clavo, ya que el año pasado quise presentarme, pero por el tema de los ataques de pánico, sentía que era muy pronto. Entonces yo creo que este es mi año, que esta es mi oportunidad. Aráiglate mujer, si te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. No hay que estar esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Todos estamos dentro. Te sienta bien ese vestido gris, sonríete, que no sospeche que has llorado, y déjame y vaya a preparar el lindo el equipaje. Perdóname Si te amo, o te voy a gritar. ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedique el tiempo libre? Ve y preguntaré ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Mira, mira cómo se llama, Marco, cómo lo emocionamos. Es un ladrón Que me ha robado todo ¡A qué dedique el tiempo libre!